Se llama La Mucura Suéltale y dice... La Mucura está en el suelo y mamá no puedo con ella Me la llevo a la cabeza y mamá no puedo con ella Es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella Mamá no puedo con ella Por un saborcito rico, rico de pares Muchacha porque no puedes con esa Mucura de agua Muchacha llama San Pedro pa' que te ayude a cargarla Muchacha porque no puedes con esa Mucura de agua Muchacha llama San Pedro pa' que te ayude a cargarla Es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella Es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella Es que no puedo con ella, compadre Muchacha quien te rompió tu mucurita de barro Fue el Pedro que me ayudó pa' que me hiciste llamarlo Muchacha quien te rompió tu mucurita de barro Fue el Pedro que me ayudó pa' que me hiciste llamarlo Es que no puedo con él, mamá no puedo con él Es que no puedo con él, mamá no puedo con ella Y avanzamos con más, a ritmo que combina De los demás, de los demás en vivo, de los dorados en ella Ese coco que quiere luz, de la palma lo arranco yo Ese coco que quiere luz, de la palma lo arranco yo Que sí, que sí, que no y que no Ese coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no y que no Ese coco rayado lo quiero yo El torito es el tamboré, camarada de corazón El torito es el tamboré, mi compadre de corazón Que sí, que sí, que sí, que no y que no Ese coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no y que no Ese coco rayado lo quiero yo ¡Viva, viva, 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 viva! Andando yo por la playa, me encontré una mulata Andando yo por la playa, me encontré una mulata Me dijo le vendo un coco, le dije quiero papaya Me dijo le vendo un coco, le dije quiero papaya El coco ya no me gusta, prefiero una papaya Que sea de una tejanita, que sea de una mexicana Las mexicanas son lindas, pero también las mexanas La mujer que a mi me quiera, me tiene que dar papaya Ay mamá chincha yo quiero más, dame que dame de tu papaya Que si la pruebo me va a gustar, rebanada por rebanada Andando yo por la playa, me encontré una mulata Andando yo por la playa, me encontré una mulata Me dijo le vendo un coco, le dije quiero papaya Me dijo le vendo un coco, le dije quiero papaya El coco ya no me gusta, prefiero una papaya Que sea de una tejanita, que sea de una mexicana Las mexicanas son lindas, pero también las sejanas La mujer que a mi me quiera, me tiene que dar papaya Ay mamá chincha yo quiero más, dame que dame de tu papaya Que si la pruebo me va a gustar, rebanada por rebanada Y una más compadre y una más ritmo de cumbiacita El saborcito de los dorados de Villa completamente en vivo Chiquitita, chiquitita, chiquitita Ya no llega, ya no llega, ya no llega, te toca Mira, 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 modelita Mira, 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 no sabes como me traes No me digas, no me digas, no me digas Solamente que si por contestar Te quiero para cuando que me digas Para cuando, para cuando, tú por ti me lo darás Andale Acércate tantito Andale Que si ando más poquito Andale Vas a sentir bonito Andale 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 Nada más por encimita Andale Vas a sentir bonito Andale Ya dame ese besito Andale Andale Y vengase pa' acá, amiga ¡Claro! Chiquitita, chiquitita, chiquitita Ya no llega, ya no llega, te toca Mira, 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 morenita Mira, 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 nada más como me traes No me digas, no me digas, no me digas Solamente que si por contestar Te quiero para cuando que me digas Para cuando, para cuando, tú por ti me lo darás Andale Acércate tantito Andale Que si ando más poquito Andale Vas a sentir bonito Andale 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 Nada más por encimita Andale Vas a sentir bonito Andale Ya dame ese besito Andale Andale Corte, corte, corte Revisamos Andale